Acuerdas en el altar cuando jugamos hasta morir Ahora me estoy muriendo y tengo miedo de dejar morir Nuestro amor siempre será y no me olvido de aquel ayer Comprendo, sigues viviendo, sigue tu vida, te esperaré Juntos, siempre juntos Allá en el cielo yo te veré Juntos, siempre juntos Vive tu vida, sigue viviendo, te esperaré Y ahora no tengo tiempo, solo te pido que seas feliz Acuerdas en el altar cuando jugamos hasta morir Nuestro amor siempre será y no me olvido de aquel ayer Comprendo, sigues viviendo, sigue tu vida, te esperaré Juntos, siempre juntos Juntos, siempre juntos Dime tu vida, sigue viviendo, sigue viviendo, te esperaré Juntos, siempre juntos Juntos, siempre juntos